En ese estadio se va a jugar mañana la final de la Conca Champions, el equipo de Monterrey que va ganando 1 por 0 a los Tigres y que parece que nadie habla de las cuatro finales perdidas aquí por la institución. Cuatro finales, dos de liga y bueno, tres de liga porque si contamos la de las mujeres son tres de liga y una de copa. Ramón, hoy ha hablado, el Tuca Ferretti ha hablado también Diego Alonso. Así por parte de Tuca Ferretti dijo el brasileño que se arrepintió de no haber tomado un poco, bueno mejor dicho la ventaja en el partido de ida en el estadio universitario y tendrán que remar con la marea en contra mañana aquí en el estadio BBVA. Por parte de Diego Alonso evitó hablar también de la violencia, dijo que él se concentra en hablar de lo que pasa dentro de la cancha, escuchemos al uruguayo. Te interrumpo porque hablamos de los 90 minutos que tenemos para jugar, de fútbol, lo que quieran, 90 minutos, lo que quieran. Para mí lo más importante es lo que va a pasar dentro del campo y lo que nosotros podemos transmitir a nuestro público cuando venga aquí. Nosotros tenemos que estar centrados y mentalizados y concentrados en esos 90 minutos que tenemos que jugar. Hasta ahí, ¿vale? Hay demasiado optimismo por parte de los rayados o demasiada cábala por parte del equipo de Diego Alonso que parece que tienen prohibido hablar de lo que ha sucedido en este estadio. En este estadio que ha sido maldito para ellos, maldito. Ha sido un estadio maldito, es el estadio más moderno de México. Ve nada más que maravilla de estadio, pero es un estadio que les ha traído pesadillas constantes. Sí, el único título que tienen aquí es la Copa MX, pero también sabemos lo que la Copa MX representa para equipos de la importancia como Monterrey. Algo muy poco. Entonces, tienen que ganar esto contra un rival muy importante, el rival más importante que ellos tienen ante su gente en su propia casa. Y el Tuca Ferretti que irá por el título que le hace falta. Quisiera temerla, haber ganado el partido pasado, pero no lo hicimos. Entonces tenemos que ganar este. La situación no es la misma, pero bueno, o sea, las circunstancias es, ellos tienen a lo mejor la ventaja de un empate. Nosotros no la tenemos, nosotros tenemos que ganar. Entonces es lo que vamos a buscar mañana. ¡Gracias!